Yo quisiera saber qué es lo que te he hecho Yo quisiera saber por qué razón huye de mí Dime por qué, por qué no tienes derecho Si acaso en la vida te ofendí, si te ofendí Dí que te he hecho, por qué razón me tratas así Si lo haces por traición o por despecho Ven donde mí, dí que te he hecho Yo te doy si tienes la razón Yo te doy si tienes la razón Yo te doy si tienes la razón La razón de vivir y de gozar Yo te doy si tienes la razón Escucha mi guapa ya Yo te doy si tienes la razón Oye, qué rico que está Yo te doy si tienes la razón Lo baila, lo goza, lo pita Yo te doy si tienes la razón Llévalo yo Muchas gracias Yo te doy si tienes la razón Y te doy si tienes la razón Yo 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 te doy si tienes la razón Escucha mi guapa ya Yo te doy si tienes la razón Yo te doy si tienes la razón Yo te doy si tienes la razón Oye, qué rico que está Yo te doy si tienes la razón Yo te doy si tienes la razón Yo te doy si tienes la razón Yo te doy si tienes la razón